¿Cómo se vería una película sobre el rey del rock'n'roll si se le diera el trato de una película de superhéroes? Creo que Elvis de Baz Luhrmann es lo más cercano a una respuesta a esa pregunta que tendremos. La película intenta narrar toda la vida de Elvis Presley en 2 horas y 39 minutos, por lo que va a mil, y asume que conocemos mucho de la vida de Elvis. Es colorida, con transiciones rápidas y extravagantes, y en general es un filme lleno de energía. Logra entretener, y se pasa rápido por ser un gran montaje de la vida de Elvis, pero no llegamos a profundizar en el hombre detrás del personaje. Austin Butler está increíble como Elvis. Este tipo se hace un papelazo, pero el enfoque que Baz Luhrmann le da a la historia es extraño. La película es narrada desde el punto de vista de su manager, el coronel Tom Parker. Un Tom Hanks en un traje de gordo, con la nariz torcida y un acento holandés que la verdad fácilmente podría ser un villano en una película para niños de Disney. Y lo que menos me gustó fue que casi no me dejaron escuchar las canciones. Pasan una ocasión con Suspicious Minds, una presentación épica y memorable, pero el resto inicia una canción y al poco tiempo ingresa otra, hay un medley, hacen remixes, y por alguna razón hay mezclas de la música de Elvis con rap contemporáneo. Elvis es un biopic grande y épico, pero no soy mi fan del enfoque de película de superhéroe que se le dio. Creo que es superficial. A pesar de una gran actuación de Butler y una historia entretenida, la película no logró dejar un impacto duradero en mí. Le doy tres estrellas y media de cinco.